Que buen poder tienes Eso no me interesa ¡Peliemos! Hola, soy Goku Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video Se suscriben y activan la campanita de notificaciones ¡Pues ayúdame! No puedo hacer nada Señor Pico Nunca podrás derrotarme ¡Qué inútil! Tendré que usar esto ¡Qué inútil ! ¡No! ¡No! ¡¡Meot! Escúchame muy bien, no dejaré que hagas de las tuyas, ahora pagarás por todo lo que hiciste, que buen poder tienes, eso no me interesa, ¡Periemos! ¡Suscríbete! 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 Con eso basta y sobra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con esa transformación no puedes hacerme frente. ¡Te derrotaré! ¡No puede ser posible! ¡Señor Piccolo! ¡Vas a pagar por lo que hiciste! ¡Cuidado Gohan! ¡Lo único que hace es estorbar! ¡Papá! No te esfuerces, papá. ¡Derrótalo! ¡Dohan! ¡Te lo juro! ¡Lo derrotaré! ¡ surviving! ¡Lo derrotaré! ¡Lo derrotaré! ¡Muchay! ¡Wún es fútbol! ¡Lo derrotaré! ¡Papá! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡ crispy! ¡Vaya, vaya! No es siquiera es un tipo de oponente Pero aún no sigues siendo rival Esta es la perfección total de mi modo, bestia ¡Ahhh! ¡Aumenta mucho su poder! ¡Quien no lo es! ¡No puede ser! ¿Qué? Eres un completo miserable. No me rendiré, pasaré mi última transformación. ¡Muere maldito! ¡No! 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 ...de derrotar al dios de la destrucción del universo 7. Señor Diggs... ...me dije a usted... ...que no se planteara muerte de los 4 y de sus 10. ¿Sabes lo que acabas de hacer a todos los universos? Si esa es su última voluntad... ...muy bien, señor. ¿Qué? Papá... Ustedes... Llévame a la batalla. Allá finalmente ha llegado. El Guerrero Goku. ¡Oye! ¿Piensas pelear conmigo de nuevo? ¡Tiene un gran ki! ¡Voogan! ¡Voogan! ¿De verdad que te permiso del show? ¿Hubieras visto como la cabeza de Kikoro estallaba como los fuegos artificiales? ¡S-S-Señor Pífalo! ¡Cuánto poder! ¡Puede! ¡Con esa transformación no me derrotarás! ¡No! Oye, ¿qué les pasó a los pequeños Aime? Pues mira con tus propios ojos. Yo sin giro derreté con mi cuenta. ¡Algán se los ama! ¡No se lo perdonaré! ¡No! Más vale que estén preparados para lo que se van a enfrentar. Este es el Super Saiyajin que se sigue. ¡No te confíes con ese poder, San Goku! Sí que eres detestable. Pero aún así ahora soy el nuevo dios de la destrucción. ¡Me fusionaré con todos ellos! ¡No te confíes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Voltesto morirás una mente formada! ¡Te esmigo! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Esto no puede ser! ¡No! ¡No siento el kille a mi padre! ¡Entonces! ¡Quiero decir que está muerto! ¡Malditos Saiyaliens! ¡Nos derrotaré pase lo que pase! Atraviesen sus filas. Abracen la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Jad Options! ¡Jadies! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡D y 29! ¡Peno de Π side to the Missionary! ¡Majos! ¡No! ¡Hey, Witt! Eres un experto cuando se trata de Witt. ¡Ahora, escoa! ¡Aplasten sus huesos! ¡Los vivos desaparecerán! ¡No se trata de que se trata de Witt. ¡No se trata de Witt. ¡Aplasten sus huesos! ¡Aplasten sus huesos! Vegeta, hagamos el Sanso Ken ¿Quieres hacer el Sanso Ken? Ya vio, Kakaroto ¡Hagamos la fusión ahora! Vamos a fusionarnos a Comunista No te preocupes, nosotros no podemos perder Además pertenecemos a la familia guerrera de los Saiyajin Vegeta ¡Jadón! 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 Yo no soy ni Goku ni Vegeta, yo soy el encargado de acabar contigo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!